La campaña de renovación de abonos del Betis para la próxima temporada ya está en marcha y cientos de aficionados estrenaron las nuevas taquillas del Gol Sur en busca de su carnet. El respaldo del beticismo no pudo ser mejor, 2.162 renovaciones en apenas unas horas. Pero no es oro todo lo que reluce, el club va a reformar y ampliar los llamados palcos VIP, ahora rebautizados como zonas premium y esas obras desembocarán en la reubicación forzosa de unos 2.000 socios. Varios de ellos también aprovecharon el primer día de la campaña para exponer sus quejas, tanto por el hecho en sí como por la forma de enterarse sin previo aviso antes del día en que pensaban renovar sus carnets. Un gran porcentaje de los aficionados afectados están en el primer anfiteatro del Gol Norte y Fondo. En ambos casos se trata de las filas superiores, de las pocas que están bajo techo en esos sectores de la grada. Ocurre todo lo contrario en el Gol Sur, ya que las filas perjudicadas son las primeras. Por último, hay varias filas que desaparecerán en voladizo. Según dieron a conocer ayer algunos de esos socios, el club les mandó un mensaje en el que les informaba de que el asiento que han ocupado hasta ahora no existe. Y les ofrece tres opciones, acudir a las taquillas y elegir otro lugar en la misma grada o en otra, asumiendo el precio de esa nueva zona, solicitar cita previa para la reubicación o desplazarse al sitio escogido por la propia entidad, ubicado en la curva que une Fondo con Gol Sur. Un lunar sin duda dentro de una campaña que comenzó con la mejor acogida posible tras la presentación de un spot que protagonizaban Fabián y su madre y que al menos de momento no se ha borrado. Y me parece el mejor trabajo del mundo. ¿A que sí, mamá?